Hoy te vamos a llevar a conocer un lugar diferente, un lugar muy especial. Se llama Rancho Los Mezquites, aquí en el municipio de Monjas. Donde está la presa de Monjas, enfrente está la entrada sobre la carretera federal 175. Te vamos a llevar el paso a paso para llegar a este rancho, porque sé que en algún momento lo vas a visitar. Y te digo por qué, porque vamos a disfrutar de unos ricos elotes de temporada. Estamos en una buena fecha, estamos en el mes de junio. Y ya hay elotes, aquí bajando al lado izquierdo está la entrada principal al rancho Los Mezquites. ¿Ya viste la cantidad de árboles? Por obvias razones tiene este nombre. Una gran cantidad de mezquites que te dan la bienvenida y un poco de humedad con este pasto verde. Que de verdad se antoja caminar por aquí, tapizado de los ejotes, las vainas de mezquite. Así también algunos árboles de guamuchil. ¿Y ya viste cuánta cantidad de maíz? ¿Cuánta milpa en este lado? Bueno, pues te vamos a presentar este rancho del señor Miguel Pérez, que nos invitó a conocerlo para que ustedes vengan a disfrutar de unos ricos elotes cualquier día de la semana. Una vez platicando con el señor Miguel Pérez, nos mostró dónde sale el agua limpia para regar la milpa. Agua que viene de la tierra, que viene del pozo para que con toda confianza visites rancho Los Mezquites. Y esta invitación es para que vengan a conocer el rancho Los Mezquites. Señor Miguel Pérez, gracias por la invitación. Buenas tardes. Qué bonito rancho tiene usted. Así es. Muchos años trabajando. Sí. Bueno, pues gracias por la invitación y venir a conocer. Nos comentaba que aquí normalmente hay venta de... Usted trabaja mucho el campo. Además de elotes que va a haber. ¿Qué otros productos durante el año vende usted? Pues tenemos frijol, lo que es verduras, ajo, cebolla. Frijol, ajo, cebolla. Ajá, durante todo el año, por etapas de siembra. Así también, pero parece que tiene jícama también. Ajá, sí. Va a haber jícama para octubre. La época de octubre de todos los santos. Ahí está. Pues fíjese, les voy a decir algo. Sigan la página porque... Y conozcan el rancho del amigo del señor Miguel Pérez, porque durante todo el año pueden encontrar algo. Fruta de temporada, elotes, ajo, cebolla. Ya escucharon jícama. Y muchas cosas más, muchos productos más que lo pueden conocer aquí en este rancho. Si alguien, por ejemplo, bueno, si alguien quiere 100 elotes, puede venir a traerlo y llevárselo y hervirlos en su casa, asarlos. Pero digamos, como el rancho está muy bonito, de verdad, hay una gran cantidad de mezquites que se antoja aquí. Y ya hemos visto que aquí han hecho su asado de elotes. Así es. Si alguien, por ejemplo, yo traigo a mi familia, vinimos 5, 10 personas. Si queremos aquí asar nuestros elotes, ¿se puede? Así es, sí, se puede. ¿Usted nos consigue la leña o trae otra leña? Sí, tenemos leña, tenemos leña, tenemos todo. Miren, qué agradable. ¿A poco no se imaginan una tarde como esta? Así, bajo los mezquites, bajo el huamuchil, con este atardecer, unos elotes asados aquí o hervidos. Aquí le ponen la leña, le ponen el lugar, le ponen el solote y simplemente venga usted. El rancho del señor Miguel Pérez, que se llama Los Mezquites. Hoy lo estamos dando a conocer por primera vez. Es un rancho de muchos años de trabajo, de familia trabajadora. Y hoy, la verdad, van a ver el video en adelante, cómo está la siembra en estos días del mes de mayo, cuando apenas empiezan las lluvias. Pero algo muy importante, todo este maíz es de riego y toda la producción sale del pozo profundo que tienen aquí, donde sacan el agua. Es pura agua limpiecita, porque luego la desconfianza de algunas personas, ¿no? Pero sí, de verdad, aquí en Monjas tienen agua limpia, toda la siembra está bien cuidadita. Y qué mejor confianza. Que vengan a conocerlo, que vean dónde sale el agua, que vean cómo se produce. Imagínense, yo creo que muchos nunca han comido un elote, que lo corten y lo van a hervir o asar, porque tiene un sabor muy diferente al que luego consumimos. Así es que ya lo saben, vengan a conocer el rancho del señor Miguel Pérez y su familia. ¿Algo más que quiero comentarles a la gente? También tenemos, vamos a tener a la venta zacate para todos los que desean. La pastura para los limantes. Para los caballos, para los chivos, para el ganado. Ajá, vendemos, si quisieran el elote, con todo y zacate. Ah, para los que venden elote también. Si quieren un surco, se llevan el elote y se llevan toda la milpa. ¿Así es verdad? Ahí está. Pues amigos, y sabe que es una ventaja de que no nada más va a haber una cosecha, sino que va a haber una cosecha y tiene, ¿cómo se llama? En etapas. En etapas, exactamente. Se acaba una cosecha y viene la otra y así, o sea que nunca se van a quedar con el antojo. Vengan a conocer el rancho Los Mezquites, el señor Miguel Pérez. Sí, ahí estamos a sus órdenes. Y sí, aquí bajo Los Mezquites pasamos un atardecer encantado. Antes de disfrutar unos ricos elotes, conocimos también a la dueña del rancho, a la esposa del señor Miguel y a su hija que andan trabajando. Y pues, ¿qué creen? Nos encontramos aquí a la encargada de regar toda la milpan esta tarde, a la señora Flora Cristina. Ella es esposa del señor Miguel Pérez y ahora sí que es la mera jefa de aquí del rancho, ¿no? Señora Flora Cristina, ¿desde qué hora se anda regando usted? Uh, desde temprano empieza. Muy temprano. Pues ahí es la señora Flora Cristina. Flora Cristina, ¿verdad? Ella es la esposa del señor Miguel Pérez. Ella es también la dueña de aquí del rancho. Ahora sí que en equipo trabajan y es lo más bonito el trabajo del campo y cuando lo disfrutan y cuando se hacen equipo se ve. Y la verdad, una chulada esta milpa, ¿eh? Y llegado el momento, bueno, a lo que vinimos, a probar unos elotes recién cociditos, hervidos, del rancho Los Mezquites. Y pues así como estamos ahorita, pueden venir a disfrutar de unos ricos elotes aquí en el rancho Los Mezquites. Mira nada más. Una preparación especial para este video, ¿eh? ¿Qué tal? Están hirviendo los elotes. Pueden venir a familia, como ya les dijimos. De 100 cortados, bueno, es bien rico, ¿eh? Y aquí está nuestro ayudante. A ver, Maylen, miren ya. Maylen está probando ya los elotes. Y ella es Maylen, la otra encargada del rancho. Buenas tardes. Mira, aquí están los elotes. Vamos a... Miren nada más. ¿Sí? ¿De qué tamaño? Ay, ay, ahí se les antoja. Miren nada más. Está calientito todavía, ¿eh? Yo no sé, pero a muchos les gusta con salsa, con sal, con mayonesa, con todo. Pero no hay como disfrutarlo así natural, sin nada, sin nada. Ya si gustan, pues te haré su mayonesa. Yo siempre digo que te voy a hacer el trabajo más difícil, el de comer frente a la cámara. Porque le veo la cámara y se le hace agua a la boca siempre. Fueron cortados hoy. Hace rato están frescositos. Y luego sabe, ¿eh? Tiene un sabor diferente cuando están frescositos. Limoncito, se salecita para que haya más sabor, para quien quiera. Y algo importante, tienen este... El fertilizante orgánico, que aquí mismo se está produciendo, ¿verdad? Aquí está produciendo el fertilizante orgánico, y aquí mismo se le pone para que crezca bien. Y luego se ve en el sabor. Ah, no, no, digno de un comercial de rancho, los mezquites, ¿eh? Y si quieres, salecita, bueno, hoy nos faltó la sal de gusanito. Pero aquí está la sal de mar. Cámara. El día que gusten, vengan. Arancha los mezquites por un buen elote. Si estás viendo este video, puedes venir por tus elotes. No. 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 Gracias por ver el video